Oye, no tienen nada que enviarle a ustedes, chiquillas, les tengo que decir, están bastante guapas. Están mejores, yo encuentro. Están mejores, total. Oye, chiquillas, ¿cómo serían ustedes en una revista? Por favor, se podrían desfilar, bailar. Oye, para vos, tírate una musiquita. Pero necesito que alguien... Póngale algo más. Algo de revista, algo de revista argentina. Algo más de hospitales. A ver. Pero esto es como atrás. Ándate, cabrón. Ándate, cabrón. Ándate. Bueno, no tuve la oportunidad, no tuve la oportunidad. Arriba, 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 por favor. Esta me gusta a mí. ¡Ay, Dios mío! Esta mujer está más linda que la Pascua. Está más linda que la Pascua. ¡Más linda! ¡Ah, no! Más linda que Eucayana C. ¡Más linda que Eucayana C. ¡Ya! ¡Le toca a Yanela! ¡Pónenme un goto y no tienen nada que... ¡Me voy a tirar, me voy a tirar! ¡Oye, no te tiro! Esta justo en la...